Antes de empezar con este video, tengo que hablarte de la mejor aplicación de fútbol que existe. Su nombre, OneFootball. Esta magnífica aplicación me cuenta notas, entrevistas, editoriales, noticias. Aparte de eso, me muestra goles en HD, partidos en alta definición. Puedo seguir todos los jugadores del mundo. Jugador que me gusta, jugador que sigo con OneFootball. Porque esta aplicación cambió la manera de mostrar el fútbol. Usted ahora puede tener estadísticas, puede tener absolutamente acceso a todas las novedades de los traspasos. Esta aplicación es gratuita. Está disponible para Android y para iOS. Y los cracks del fútbol, los cracks mundiales, los equipos más destacados utilizan OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Empate uno por uno en esta primera fecha de los cuadrangulares. Entre el conjunto de Junior, tu papá y Atlético Nacional, el Verdo Laga. Buen partido de fútbol. Un partido con intensidad. Un partido donde los dos equipos salieron a proponer. Nacional no se guardó absolutamente nada. Puso cuatro hombres de ataque. Cinco sumando a Guío Moreno. Mantilla, Jarlán Barrera, Rifli Andrade, Dorlán Pavón, Guío Moreno. Le puso toda la carne en el asador para que este compromiso fuera un gran partido. Y por parte de Junior, extremos potentes y nestrosa sobre una banda. Albornoz sobre la otra. En la mitad el Jesús Cabrera. Adelante Miguel Ángel Borja. Un compromiso con mucha intensidad. Donde muy temprano se abre el marcador. A los 18 minutos con gol de Miguel Ángel Borja. Pone arriba el conjunto del Yuyu. Un Junior que perfectamente pudo haber marcado el segundo. Porque Nacional nunca bajó los brazos. Nacional salió a buscar rápidamente el empate. Y conseguirlo y querer ganarlo. Y le dejaba espacios al Junior. Para que el conjunto de Curramba. Con los hombres rápidos. Como Inestrosa. Como Albornoz. Pudiera conseguir de pronto por ahí la segunda anotación. Lo que pasaría es que en el segundo tiempo. En el minuto 60. Empata el partido Nacional. Y ya luego el partido se vuelve un poco más peleado que jugado. Pero igualmente fue un gran compromiso. Un gran partido el que tuvimos. Y creo yo que el beneficiado el día de hoy es el conjunto Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque siempre va a ser importante sumar de visitante. Junior en condición de local no podía dar papaya. Y como dijo el finado Perea. Papaya puesta. Papaya partida. Y papaya comida. Para mí. Gran punto de Nacional. Igualmente la serie está muy abierta. Apenas en la primera jornada. Pero me gustó mucho este compromiso. Una posesión de pelota para Junior del 57%. Y del 43% para Atlético Nacional. Ahí se da cuenta usted lo parejo que fue esto. Espero que cuando jueguen en Medellín. Sea un partido parecido. Pero que haya un ganador. Y que hayan más goles. Porque así como este compromiso. Señoras y señores dan ganas de ver fútbol colombiano. Querido amigo. No siendo mal le digo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.